Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de curiosidades en videojuegos de terror. El día de hoy les traigo unos cuantos títulos que en mi vida había llegado a escuchar, exceptuando por uno que probablemente varios ya conocen. Recuerden que la caja de comentarios siempre estará abierta para escuchar sugerencias de juegos desconocidos para agregar en esta grandiosa serie. Para los que son nuevos, no se olviden de echarse un vistazo a los demás capítulos que están igual de buenos que este. Sin mediar palabra, comencemos. De este sí me acuerdo bastante. En su momento lo llegaron a hacer viral algunos creadores de contenido cuya audiencia rebasa la del promedio. Aún así, el juego no llegó a ser reconocido de una manera brutalmente exponencial. Fran Bow es un juego en donde nos vemos envueltos en las desventuras de Fran, una muchacha que se ve agobiada por un suceso violento que sucedió con sus padres. Este acontecimiento le generó a Fran un trauma y desórdenes mentales, provocando que fuese internada en un asilo. Y es aquí en donde se desarrolla gran parte de esta macabra travesía. Si bien el juego no se caracteriza por darte unos sustos que te saquen la miércoles, se ha enfocado en otras mecánicas que atrapan al jugador en este mundo tan retorcido y extrañamente particular de Fran. Aquí normalmente te verás envuelto en varios acertijos y rompecabezas que llegan a ser complejos en algunos casos. Los que ya han visto mi contenido sabrán muy bien que cuando uno de estos juegos aparece en mis videos, no es por su mecánica o nivel de arte, sino porque su trama en sí oculta algo de manera sutil a los ojos del jugador. Y es que este título no se salva de ese factor clave, que posiblemente también lo lanzó a la fama. Desde el principio se puede distinguir que algo no anda tan bien con Fran, pues la nena parece estar algo descontrolada mentalmente debido a un suceso que le dejó marcada. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se puede entender que Fran realmente está sufriendo por fuerzas ajenas a su control y que esta serie de acontecimientos, acompañados con medicinas y visiones perturbadoras, no son más que retazos de una realidad oscura que Fran no ha podido aceptar. Durante el transcurso del juego puede parecer que Fran tan solo está intentando escapar de todo este embrollo. Y en parte sí es correcto. Pero de manera paralela, al jugador se le enseñan distintos escenarios que poco a poco dan a entender que todos estos acontecimientos no son más que una clase de experimento mental, cuyo fin es probar la cordura de Fran. Aquí no daré spoilers de cómo se llega a esta resolución, pero sí te podré decir que todo era un experimento llevado a cabo por un doctor y una entidad malévola. Gracias a las maquinaciones de este doctor, la entidad poseyó a Fran y logró hacer que ella misma acabara con sus padres de esa manera tan brutal. Empezando así la travesía de Fran, en un afán de comprender lo acontecido y encontrar el causante de todo esto. Agregando como la cereza de este pastel, esta última revelación nace después de que Fran queda atrapada en una especie de infierno. Podría ser una alusión a que la niña jamás pudo aceptar este grave acontecimiento, cayendo todo el peso del remordimiento sobre sus hombros al enterarse de que ella fue la única partícipe de su propia desgracia a manos del control de un doctor y de una entidad demoníaca. Este juego sí que presenta un contraste bastante resaltable con el título anterior, pues se pasa de resolver acertijos complejos y encontrar pistas para abrir otros caminos, a una jugabilidad sencilla en donde la misión del jugador es descubrir y encontrar retazos de una historia perdida por las abrazadoras llamas de un extraño incendio. Aquí tomamos el papel de un joven llamado Curdin, el cual se encuentra perdido en los Alpes suizos. El joven se aventuró en esta travesía con el fin de encontrar una razón que diera respuesta a la extraña y terrible muerte de su abuelo. Es en esta parte donde los eventos empiezan a tomar un semblante más extraño, y la verdad poco a poco es esclarecida a Curdin. No les contaré toda la historia completa del título, pero sí les puedo decir que Curdin descubrió la verdadera razón por la cual su abuelo falleció. Este hombre venía de un linaje maldito tocado por el diablo, por así decirlo, en donde se involucraron ofrendas, sacrificios y rituales, con el fin de saciar a esta entidad y que el señor pudiese obtener algo a cambio. Aunque esto último no se conoce con total claridad, esclareciendo únicamente la causa que llevó al abuelo de Curdin a su trágica y dolorosa muerte. Si bien el juego no sea basado en un acontecimiento o suceso histórico que haya sido renombrado en la cultura sueca, toma mucha mitología y folclor sobrenatural de esta curiosa cultura. La magia de este juego son sus eventos paranormales y los diferentes encuentros con entidades extrañas que solo habitan en las profundidades de los Alpes. Además de ser un juego lento y de alguna forma tranquilo para su género, envuelve al jugador en la travesía para descubrir esta cruda e irreal verdad sobre la muerte de un solitario anciano que a simple vista parecía vivir tranquilo en las montañas. Este tipo de juegos tienden a generarme más terror que aquellos en donde el terror se basa meramente en aspectos visuales o aprovecharse de los sustos improvistos que por la misma naturaleza de estos provoca algunos sobresaltos y reacciones bruscas. El hecho de que poco a poco se descubre que un suceso tan escabroso como lo es la muerte ha sido orquestado por entidades que incluso llegan a ser superiores a nuestro entendimiento y que posiblemente podrían volvernos locos, es algo que sin duda me llega a generar algunos escalofríos. ¿Usted qué opina mi querido espectador? Este juego tiene la particularidad de parecerse a Fatal Frame, no por el hecho de tener una cámara que capta entidades paranormales, sino por el ambiente tétrico inspirado en el folclore japonés más su atrayente trama. Aquí nos envolvemos en la perspectiva de Naoko, una sacerdotisa que mantiene en su santuario alejado entre las montañas y la tranquilidad del bosque. De repente recibiría los constantes rumores que los aldeanos cercanos han estado difundiendo. Todo acerca de una supuesta criatura sobrenatural que pretendía invadir la tranquilidad de este pueblo, con el fin de atormentar a sus habitantes y hacerles el mayor daño posible. Naoko, cegada por su ignorancia, dejó que estos rumores, a su parecer infantiles, corrieran y siguieran su curso. No fue hasta que ella misma pudo comprobar la veracidad de estos supuestos cuentos, dirigiéndose hacia el río que comúnmente visita para realizar sus ceremonias y encontrar más conexión con la naturaleza, cae inconsciente en el camino debido a que poco a poco la tensión y un aura abrumadora se apoderaron de este tranquilo lugar. Resultó entonces ser cierto, todos estos rumores indicaban la invasión de los yokai, con el fin de apoderarse de las almas de todos los que estuviesen cerca. La misión de Naoko como sacerdotisa es acabar con este caos producto de su ignorancia. Y que ahí toma este ambiente aterrador que ofrece el folclore japonés, combinándola con el clásico factor de ser un personaje indefenso por la misma naturaleza, ya que es bien sabido que no es lo mismo jugar con un hombre a jugar con una mujer. Esto le da al juego ese toque aterrador y tenso, pues Naoko en ningún momento tiene alguna arma para defenderse, distinto de Fatal Frame, en donde tenías una cámara para atacar a los espíritus. Se podría decir que Naoko tiene más similitudes con Fiona de Haunting Ground. La diferencia es que en el caso de la sacerdotisa, no tiene nada, ni absolutamente a nadie, que le defienda o le saque de este terrible suceso, estando completamente en un constante modo de supervivencia, en donde tiene que buscar distintas formas para enfrentarse a sus enemigos. Porque eso sí, aquí no puedes huir de ellos, tal vez un par de veces, pero siempre tendrás que enfrentarlos cara a cara y acabar con ellos a como dé lugar. A pesar de conservar estas mecánicas hechas con el fin de provocar más y más tensión sobre el jugador, el título no ha llegado a ser de lo más reconocido, pero tampoco se ha quedado en el olvido. ¿Usted qué cree, espectador? ¿Este título merece más reconocimiento y valoración? Este es un juego que probablemente no conocías, o tal vez sí. Pagi es un juego de terror que combina el combate y la cultura de Taiwán, ofreciendo tanto arte como mecánicas fluidas y agradables para el jugador. No se envuelve en la historia de un niño huérfano que fue criado en un templo sagrado. Por mera casualidad, este niño descubre una parte del pasado y la historia de sus padres, decidiendo tomar riendas en su nueva aventura, con el fin de encontrar más respuestas a las preguntas que tenía. En el transcurso del juego, el niño descubre retazos de su identidad, a su vez que va creciendo, también descubriendo el pasado y los secretos de la familia que lo abandonó. Aquí nuestra experiencia no es tan tensa como los títulos anteriores. Como mencioné anteriormente, no es lo mismo jugar con un hombre, a jugar con una mujer. Y esto no lo digo con una mala intención. Aquí el niño poco a poco deja de ser un infante, pasando a ser un joven que ya no le atemorizan las entidades y demonios que lo rodean, sino que descubre sus debilidades y la manera de enfrentarse a ellos, gracias a las artes marciales tibetanas que fue aprendiendo con el tiempo. El título no tiene un trasfondo escabroso o una historia que oculte un significado profundamente macabro. En su lugar, la magia de este título es su combate, el ambiente terrorífico que genera su arte y entorno, junto con el hecho de que sus alrededores han sido inspirados en el folclore taiwanés de los años 50. Junto con varias de sus religiones e incluso algunos de los rituales peligrosos mostrados en el juego, fueron llevados a cabo alguna vez en la realidad hace muchos años. Me encantaría explicarles a detalle sobre estos rituales, pero queda fuera de mi alcance. El juego no da detalles específicos o referencias semidirectas de dichas prácticas. Entonces, si este título parece ser tan sencillo a simple vista, ¿por qué lo he incluido en esta lista en primer lugar? A pesar de tener estas características que lo vuelven un juego único, no ha sido valorado en gran medida ni tampoco ha obtenido el reconocimiento que debería obtener. Si buscas el juego en Steam, verás que apenas tiene 900 reseñas, a pesar de que lleva 5 años en la plataforma. Hay muchos más títulos que comparten estas características únicas, que desafortunadamente terminan muriendo en el olvido. De ahí el por qué he decidido incluirlo en esta lista. Es un buen juego que pocos han querido mirar. De hecho, es complicado encontrar gameplays de este juego en Youtube. ¿Usted qué cree, espectador? ¿El juego merece más reconocimiento? Dentro del mundo del terror existen muchas cosas que se esconden entre las sombras de lo popular. Un submundo que solo está presente para los más curiosos. Muchos de estos juegos no tienen el mejor reconocimiento, a pesar de ser genuinamente originales. Algunos serán la excepción. Siempre diré que en este mundo aún estoy bastante crudo. Por eso les pediré a ustedes que me den sus mejores sugerencias. Al fin y al cabo, no soy una biblioteca andante. Te invito a probar alguno de estos juegos si tienes la posibilidad. No dudes en compartirme tu opinión que con gusto leeré. Con ustedes, Yisan Lee. Un random de internet.